Hola, él es Rafael Gómez y este es Javier Guzmán y os vamos a contar algún truco, algún truquillo para los rallies que nos están pidiendo aquí que os contemos los trucos para los rallies. Cosas muy evidentes como empalmar todos los largos posibles, extender la cuerda al máximo dentro de poder llegar a alcanzar, anclarte a una reunión. Otra cosa, llevar muy bien guiadas las cuerdas para que esto sea posible porque si se empiezan a enredar no vas a tirar más de 30 metros, pesan un montón. Las reuniones, montarlas rápidas, no se mandan triangulaciones, mientras sean sólidas de dos anclajes parabol o químicos. Cabo de anclaje. Los unes, los unes los paraboles y les pillo. Cabo de anclaje. Lo más rápido que puedas hacer. El reverso y unes los dos puntos con una cinta express, una reunión que se monta en 8 segundos. Muy bien guía, este muchacho que es guía de escalador está dando unos trucos que te cagas para tal. Yo también soy guía, por eso lo puedo. Pero vamos, creo que eso no es lo más importante. Lo más importante puede ser meterte en vías en las que de verdad puedas moverte rápido. Que estén en tus posibilidades de ir rápido. Eso es muy importante, ¿vale? No meterte en algo en lo que te vayas a quedar atascado. Lo más importante es venir con un montón de motivación y con un buen compañero de cordada que saque lo mejor de ti en la pared. Siempre luchar. Que al final es un deporte que une mucho. Esto crea una intimidad acelerada. Nos conocemos de hace poco, pero es como si nos conociéramos desde hace un montón más. Y necesitas alguien que te dé seguridad porque ahí arriba realmente hay que hacer las cosas bien. Porque ahí te la puedes estar jugando. Estamos jugando con unas caídas muy largas. Y puedes asumir un poco más riesgos que cuando escalamos normalmente en escalada deportiva. Un buen compañero es un truco cojonudo, ¿eh? Aparte de la motivación que tiene que estar aquí siempre. Trucos de verdad. Lo que viene a ser material. Una fifi. Imprescindible. Cuando estás reventado, te anclas, reposas un poquito, seguimos. Te agarras a la cinta express, pones pie arriba, ahí, adherencia, venga. Otra cinta express. Eso aquí que es placa y se puede hacer. Siguiente paso, pla. Hay que... Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero tiene que... Ir lo más ligero posible. Eso es. Y la hidratación, importantísimo la hidratación. Después de cada vía, beberse entre 200 mililitros o medio litro de agua. Agüita y sales. Intentar no parar, no perder tiempo. Es cuestión de... No es cuestión de minutos, es cuestión de segundos al final. Son segundos. Ganar segundos. Si quieres... Si quieres forzarte al máximo, ¿no? Y ver... Y superarte año tras año a ver en lo que... En lo que puedes mejorar, ¿no? Pues al final es eso. Es no perder un segundo. Y sobre todo corregir, corregir. Nosotros corregimos mucho los fallos. Intentamos ser lo más perfeccionistas posibles. Ya hemos hecho juntos... Este es el quinto rally. Y del primero a este no tiene nada que ver. Cada detalle, le damos vueltas, lo mejoramos. Y es un tema muy logístico. La logística también es muy importante. No solo es escalar y ya está, sino jugar con las orientaciones, con el sol, con las posibles combinaciones de vía. Con la bajada rápida. Elegir cuerdas dobles o cuerdas simples, no tiene que ver. Una vía clásica, que a lo mejor es más expuesta, pero te puedes permitir meter menos seguros. O una vía deportiva, que simplemente tienes que llevar cintas express, pero a su vez estás obligado a chapar todos los seguros fijos, entonces a lo mejor te puede hacer incluso más despacio. También depende del coco, cómo te encuentres ese día. Son muchas cosas que se van aprendiendo rally tras rally. La comunicación en pareja tiene que ser muy sencilla porque no te entiendes nada. Así que nosotros... Entender qué hace tu compañero. ¿Cuándo llegamos a reunión? ¿Y qué contestamos? Ya está, sencillo, rápido y sencillo. Nos entendemos. Y lo que hace todo el mundo, pero sin palabras. Claro, tú sabes lo que está haciendo tu compañero en cada momento y si algo ocurre mal, tu compañero va a empezar a gritar y a decirte, no, 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 me he equivocado. Un pu-pu significa ya ha llegado. Tú estás anclado, entonces recoges cuerda y en cuanto a él le llega la cuerda hace puu y tiene que esperar el otro puu de arriba para poder empezar a subir, que es que ya está asegurado. Así lo hacemos nosotros, de una forma muy sencilla y te dejas menos la garganta aunque no lo parezca. Son truquillos y tal y tal, pero vamos, que lo que hay que venir aquí es a disfrutarlo y a intentar hacerlo. Aquí asumes un poquito más de riesgo que normalmente, pero tienes que, todo eso lo valoras tú. Hay que valorarlo continuamente, continuamente hay que estar valorando. La verdad es que mentalmente es de una intensidad considerable el ejercicio que se hace allí. Siguiendo con los sueños, ¿no? Como decían ayer. Siguiendo con los sueños. A tope, máquina. Al final la intensidad de esta actividad es tan fuerte que se te queda grabado en el hipotálamo como un momento feliz. Sí, porque has dado todo lo que tenías. Entonces, al final, sienta muy bien, ¿no? Sienta muy bien, sienta muy bien. Todos lo sabemos cuando hacemos deporte. Jodidos, pero contentos. Muy contentos.